¿Cuánto te debo? Puedo pagarte con mis noches de dolor Puedo pagarte con mis lágrimas y amor Moneda fácil para aquellos como yo Digo el brillero de gente como tú ¿Cuánto te debo? No quiero deudas que se paguen con mi sangre Cóbrate y vete que mi alma tiene hambre De ese amor puro que jamás me diste tú Vamos el pato valiosa, vamos chancha Vamos los guachos de Toledo, la perra Vamos noble caballero Para Richard Galeba se dice Vamos el foro del mirador Llega la banda de corredor Los guachos de Cartixur Vamos el chocho de la pichara Vamos Héctor, vamos forastero La gente de Villapa es Dice Rosinal Vamos Edu, Marielito Los humillales Vamos dice Los 100% buenos ¿Cuánto te debo? Por ese amor de aventurera que me has dado Por tu comedia de cariño calculado Amor amargo disfrazado de masión ¿Cuánto te debo? Por las migajas de ternura que me diste Por el puñado de mentiras que dijiste Y me metiste como artículo de amor Puedo pagarte con mis noches de dolor Puedo pagarte con mis lágrimas de amor Puedo pagarte con mis lágrimas de amor Ponerá fácil para aquellos como yo Igual creyeron en gente como tú ¿Cuánto te debo? No quiero deudas que se paguen con mi sangre Cómbrate y vete Que el mío no tiene hambre De ese amor puro que jamás me diste tú Puedo pagarte con mis noches de dolor Puedo pagarte con mis lágrimas de amor Ponerá fácil para aquellos como yo Igual creyeron en gente como tú ¿Cuánto te debo? No quiero deudas que se paguen con mi sangre Puedo pagarte y vete Que el mío no tiene hambre De ese amor puro que jamás me diste tú Es para seguir al gusto Los Ángeles para mi vieja Vamos Estrella Vamos Carevalo Vamos Dieguito ¡Venga! ¡La pérdita de guiñazo! ¡Sí!